Yo recuerdo cuando niña Al oír mamá orar Yo recuerdo dulcemente Lo que oraba sin cesar Y recuerdo que mi madre Al altar iba a orar Y ahí puesta de rodillas De días y en horas No hay nadie como Cristo No hay igual de a mí Señor, que deshacen Sufrimiento y dolor Y da paz al corazón Y ahora que soy un joven Y aprendí también ahora Yo me encuentro repitiendo Las palabras de mamá Se te conmueve el corazón Y así me hace llorar Porque sé que Dios es real Que nunca me dejará No hay nadie como Cristo No hay igual a mí Señor Que deshacen Sufrimiento y dolor Y da paz al corazón Y no hay nadie como Cristo Amantísimo Señor Su gran amor me dio Y así fue como lo mostró En la cruz sus brazos extendió Y con sus mismos labios En su último suspiro El perdón me observó Y amarlo jamás dejaré Y con vida en mi memoria Siempre lo llevaré No hay nadie como Cristo No hay igual no como Dios Que deshacen Sufrimiento y dolor Y da paz al corazón No hay nadie como Cristo Con el alma quebrantada, ya de tanto caminar Y quizás ni a tus madres tienes ya Con los pies lacerados, por el espiroso anda Y sangrando el corazón no puedes más Y tu alma ya marchita, llora y sufre de dolor Cuando anhelas encontrar la solución Hoy te invito a que escuches esa dulce y tierna voz De mi Cristo, Él te cura tu dolor Él te dice con amor Guíame hijo mío, ya no llores Has sufrido, yo lo sé Has sufrido, fiel, toma mi mano Pues contigo yo estoy Para darle el alivio a tu corazón ¿Qué es lograssís eso? Yo te amo hijo mío, y por ti he sufrido He llorado junto a ti en la aflicción Mas tú sigue hacia adelante, aunque llores de dolor Que te espero aquí en el cielo con amor Él te dice con amor Dígame hijo mío, ya no llores Has sufrido, yo lo sé Mas yo sigo fiel, toma mi mano Pues contigo yo estoy Para darle el alivio a tu corazón Para darle el alivio a tu corazón Sí, a tu corazón No llores de dolor No llores de dolor Cada día la lucha crece más Cada día se acrecenta la maldad Cada día sufrimos más y más Cada día Cada día Venimos a su altar Cada día Venimos más y más Cada día Pedimos su bondad Cada día Pensamos que será Pensamos que será Es que se acerca ya Es que pronto será La redención La redención Es que no tarda ya Es que pronto vendrá El Redentón El Redentón Jesús vendrá Jesús vendrá Cada día se acerca más y más La venida de mi Padre Celestial Cada día más cerca estamos ya Este día glorioso y celestial Cada día se escucha más y más Los rumores de un suceso especial Día a día miramos hacia allá Esperando que este día llegue ya Es que se acerca ya, es que pronto será La redención Es que no tarda ya, es que pronto vendrá El Redentor Jesús vendrá La trompeta sonará Y el cielo se abrirá El Señor Jehová Descenderá Que felicidad Chaco ya no habrá Terminará en sufrir Por la eternidad Es que se acerca ya, es que pronto será La redención Es que no tarda ya, es que pronto vendrá El Redentor El Redentor Jesús vendrá Ah 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 ¡Gracias! Mi vida es para ti, Señor Todo lo que me pidas, lo haré Todo lo que me pidas, lo haré Mi vida es para ti, Señor Alma, vida, cuerpo, espíritu, te doy Alma, vida, cuerpo, espíritu, te doy Pues tú me diste otra oportunidad Me diste vida nueva Me diste razón de vivir Mi vida para siempre cambió Desde la noche en que a mí llegaste Esa noche inolvidable Desde la noche que me tocaste No sé qué haría yo sin ti Cuando sola me encontraba Tu amor siempre estaba Pues tú siempre a mi lado estás Ahora, Señor Señor, doy gracias por tu amor Y por todo lo que has hecho Te doy gracias por hacerme de nuevo Tu amor es incomparable Pues yo no lo merecía Mas por mí diste tu vida Resucitaste y me diste vida nueva Mi vida es para ti, Señor Mi vida es para ti, Señor Todo lo que me pidas, lo haré Todo lo que me pidas, lo haré Todo lo que me pidas, lo haré Mi vida es para ti, Señor Alma, vida, cuerpo, espíritu Te doy Alma, vida, cuerpo, espíritu Te doy Pues tú me diste otra oportunidad Me diste vida nueva Me diste razón De vivir Me diste vida nueva Me diste razón De vivir Me diste razón De vivir Me diste razón No ves en las calles Niños sin hogar Jóvenes en las drogas Sin Dios y sin amor Hoy es muy buen tiempo Para predicar Pero tú, pero yo Podemos hoy hablar Vamos hoy, vamos hoy Vamos a predicar Vamos hoy, vamos hoy Vamos a predicar Las buenas Las buenas de salvación Para el mundo Hoy Hoy me gustaba ¿Cómo está el mundo? Guerra sin control Hambre y destrucción Hambre y destrucción No por estar en el templo El deber de terminar Hay que anunciar Jesús viene ya Pero tú, pero yo No podemos hoy Podemos hoy hablar Vamos hoy, vamos hoy Vamos hoy, vamos hoy Vamos a predicar Las buenas de salvación para el mundo Vamos hoy, vamos hoy, vamos a predicar Vamos hoy, vamos hoy, vamos a predicar Las buenas nuevas de salvación De salvación En tan solo imaginar En la gran inmensidad del universo Yo no puedo controlar Esta gran necesidad De alabar al Dios eterno Escundo al mundo infiel Y mi sabiador de él Si fuiste tan pequeño Acaso no había más planetas Que poblar Solo existe una razón Para entenderlo Fue su gran amor y su misericordia Que nos trajo aquí Para alabar Para adorar Para encantar Su santo nombre Fue su gran amor y su misericordia Esta es la razón Estar aquí Estar aquí Señor Para gloria de su honor Por ti Subsisto Y aunque quiera Y aunque quiera Y aunque quiera Y en el dar Esta grande Realidad Realidad Un poder Demostrarás Hiciste ese sol Con las estrellas Con las estrellas Y el mar Y la vida Que no está Acaso no lo ves En las aves Alas aves Solo existe una razón Para entenderlo Fue su gran amor Y su misericordia Que nos trajo aquí Para alabar Para adorar Para exaltar Su santo nombre Fue su gran amor Y su misericordia Que nos trajo aquí Para alabar Para adorar Para adorar Para exaltar Su santo nombre Fue su gran amor Y su misericordia Esta es la razón Fue su gran amor Y su misericordia Que nos trajo aquí Que nos trajo aquí Para alabar Para adorar Su santo nombre Su santo nombre Fue su gran amor Y su misericordia Esta es la razón De estar aquí De estar aquí Que nos trajo aquí Nos trajo aquí Cuando el dolor y la aflicción ¿Por qué pensar? ¿Por qué decir que no podrán servir? Recuerda bien lo dijo Él Tendrías de sufrir Pero jamás te dejarán Porque contigo siempre vas Jesús Ahí a tu lado siempre estás Sí, muy cerca de ti Atento a tu llamar Jesús Te quiero hasta el final Y cuando La prueba está muy dura Y con esos brazos te protegerás Música 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 No llores más, no sufras más, que esto pronto acabará. Jesús, ahí a tu lado siempre estás, sí, muy cerca para ti. Y atento a tu llamar, Jesús, te guiará hasta el final. Y cuando la prueba sea muy dura, con sus brazos te protegerá. Te ayudará, no me desatará. Te ayudará, no me desatará. Hay momentos difíciles de nuestra vida. Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pareciera que el anoche, oscura llena de obstáculos. Las niegas de temor no tendrán un bello amanecer. De la oscuridad una luz, comienza a brillar en Jesús el Señor. Me compran de poder, trae la luz de tu amor. Música Como el barco, dejado la deriva en alta mar. Música 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 Oh Señor, oh Señor, esta prueba que hoy vivo es muy dura. Música 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 mi mar, yo te pido que tu mano venga a gozar y le de la paz ansiada a mi corazón. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Tú puedes pasar esta copa sin yo probarla, sin embargo, se haga tu voluntad. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Tú puedes pasar esta copa sin yo probarla, sin embargo, se haga tu voluntad. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Porque solo tú puedes darle esa paz anhelada a mi vida cansada. Cuando el frío de la soledad me acechaba más, sentía pene. Más a lo lejos, aunque mis lágrimas fallaban mi mirar, podía observar y también escuchar Le debemos soltar con ese hueso y hablar, con tu mano llena de paz y amor Cada día traía mi vida la consolación, las fuerzas y el poder de triunfar por tu gracia me das, me amo Porque en esos momentos de grande lucha, bajo desea me encuentro y tu mano me socorrió Cuando las cosas no marchaban bien, llegaba a pensar, no podré continuar Las tormentas de duda y ansiedad querían vencedar Cuando el frío de la soledad me acechaba más, sentía perecer Más a lo lejos, aunque mis lágrimas fallaban mi mirar, podía observar y también escuchar Un leve musitar cuando ese gusto oía hablar Tu mano llena de paz y amor, cada día traía mi vida la consolación, las fuerzas y el poder de triunfar por tu gracia me das, me amo Porque en esos momentos de grande lucha, acudiste a mi encuentro y tu mano me socorrió Gracias, te doy mi buen señor, por la vida y la alegría de mi corazón El llanto, el llanto que brota de mi este gozo y amor te amo Y no puedo callarlo, te amo, lo grito a los vientos Amén Y mi alma realcida, me dice, señor, muchas gracias Y mi alma realiza sinceramente, gracias Gracias por ver el video